amigos de fiesta para un nuevo arrancamos con el vídeo de la bundesliga ahora vamos con el colonia local visitante y alternativa marina está amarilla mainz local visitante la alternativa pasamos así por el arminia y el leverkusen arminia local visitante alternativa local visitante para el leverkusen linda la roja me gusta mucho la roja con las manitas amarillas y el cuello amarillo vamos con el dormen y el frankfurt dormón local visitante y alternativa 3 del dormón al local visitante alternativa y alternativa 4 camisetas bueno 4 camisetas para el dormón local visitante me quedó colgado y que se volvió la propia la publicidad no bueno está cuatro camisetas para el dormón frankfurt local y visitante linda camiseta está la roja de frankfurt asburgo y munich asburgo local y visitante local y visitante y alternativa para el munich campeón de europa schalke y el heart a berlín schalke local visitante me green el diseño que tiene la visitante y alternativa local y visitante para el hertha vamos con el monglet darch y el lipsick local y visitante y alternativa local y visitante para el red bull pasamos con el friburgo hoffenheim local y visitante local y visitante del friburgo y el hoffenheim unión berlín que suma estadio con stuttgart unión berlín local y visitante stuttgart local y visitante me que linda hermosa la visitante del stuttgart bolsburgo y lugar del bremen local visitante y alternativa del bolsburgo local muy linda camiseta del verde bremen muy bonita local visitante y alternativa también muy linda del verde bremen presta verde me encanta me gustó mucho el verde bremen y así pasamos con la bundesliga ahora en próximos vídeos vamos a subir la bundesliga 2 y la 3 liga así que bueno atentos al canal esto fue la bundesliga en fifa 21